Muy buen día queridos hermanos, hoy es lunes 4 de enero, vamos a reflexionar en torno al evangelio de San Mateo capítulo 4 versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio nos presenta a Jesús, que va a la ciudad de Cafarnaún a comenzar su ministerio mesiánico. El Señor, elige la ciudad de Cafarnaún para cumplir la profecía del profeta Isaías, tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. La luz de Dios ha llegado con Jesús a estos pueblos en los cuales había judíos y había también paganos. Con ello se deja de manifiesto en este Evangelio la universalidad de la salvación de Dios. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar a todos. No para salvar solamente a un pueblo, a una nación, a una familia, sino a todos aquellos que quieren escuchar su palabra y aceptar esa salvación. La predicación de Jesús se resume así, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y esa predicación va acompañada de los signos divinos, signos de Dios, que es la curación de los enfermos, de toda enfermedad y dolencia. Y estos signos ponen de manifiesto que ha llegado el reino de Dios. Con Jesús ha llegado ya el reino de Dios. Conviértanse, dice Jesús, porque ya está cerca el reino de los cielos. El reino de los cielos es Jesús. El reino de los cielos se ha manifestado con la llegada de Jesús para todo el mundo, para todos aquellos que quieran alcanzar la salvación. Su fama se extendió por toda Siria. Él los curaba, manifestando así la presencia del Dios de Israel. El Dios que había escogido a un pueblo para, a través de este pueblo, realizar la salvación a toda la humanidad. Para reconciliar consigo a toda la humanidad. Es entonces las primicias de la predicación de Jesús. A nosotros, ahora discípulos de este tiempo, nos toca, como dice Jesús, proclamar este reino que ya está presente en medio de nosotros. Con tres acciones, como Jesús. En primer lugar, enseñando. Enseñando a otros el amor de Dios, que se ha manifestado a nosotros en Jesucristo, nuestro Señor, nacido para nuestra salvación. En segundo lugar, proclamando la buena nueva del reino de Dios, con nuestras obras de cada día. En el lugar donde Dios nos ha llamado. En el hogar, en el trabajo, en la escuela, en las redes sociales, en la iglesia. Y en tercer lugar, como Jesús, curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Y no precisamente curando como lo hizo Jesús con grandes prodigios y milagros, sino sanando el corazón, el propio y el de nuestros hermanos, por medio del amor y de la misericordia de Dios, nuestro Señor. Que el Señor nos conceda un corazón abierto a proclamar su palabra en medio de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir a todos. Que el Señor nos conceda esto por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Padre, pedimos su intercesión diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.